Mi nombre es María, yo tengo tres niños, el primero es Juan, tiene cuatro años y medio, el segundo es Gerardo, tiene tres años y tengo uno de dos meses que se llama Julián. Ellos son mis niños y yo los quiero mucho y son lo mejor que me ha pasado en la vida. Juan fue, lo tuve en regular y los otros dos fueron con cesárea, es muy doloroso pero vale la pena porque son tres niños lindos y son lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo solo espero que Dios me ayude para que mis niños sean hombres de bien y que salgan adelante. Su papá también los quiere mucho, nosotros tratamos de darles lo mejor que podamos, los tres niños son muy buenos niños, se pelean pero en realidad son muy buenos niños. Juan es muy cariñoso con toda su familia, Gerardo es un poquito más de carácter fuerte, esta es la historia de mis tres niños.